¿Qué le pasa en la cabeza? Quedó muy mal, pobrecito, pobrecito Primer rival eliminado, vamos a ir al club de drama Y también vamos a matar a Kizano Sunobu, lo matamos ¿Te crees un divo, maldito? Pues ahora eres un divo muerto, putito Ok, ok, ok Chicos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante Estamos aquí en Yandere Simulation Porque muchos de ustedes lo pedían Mi cuchillo suculento está en el video más sangriento de la vida En el cual vamos a ver a todos los rivales masculinos Completamente muertos Todos me lo dijeron en el video anterior Les enseñé este hermoso y suculento mod En el cual podíamos ver a Osano Najimo Osano Najimo, de verdad También podíamos ver a Hanako Yamado El hermano del senpai O de nuestra senpaya Porque ahora es una chica senpaya mujer Y también a este chico rival Kun Es que no me puedo creer que hayan puesto incluso arriba Al Kun, debajo del árbol de toda la vida Esto me emociona, me emociona ver esto Y una y otra ¿Y por qué? ¿Por qué se le ve el...? ¿Por qué le veo el trasero a mi personaje? Bueno, vamos a buscar armas entonces Para así poder intentar matar a estos rivales masculinos La idea es que nuestra senpai No nos descubra Porque obviamente esta chica debe estar leyendo el libro Pero el senpai de allá creo que es... Sigue siendo nuestro senpai O sea, si se da cuenta El juego acaba Entonces Por ahora no puedo matarte Osano Najimo Por ahora no te puedo matar Maldito bitch Pero sí que sí puedo matar A la rival de la cocina Que es una rival muy débil A mi parecer Y está encerrada por ahí También podemos matar Al rival enfermero Así que voy a buscar armas chicos Vamos a ir donde el sapo Porque incluso en el video anterior No vi las armas que habían en este nuevo mod Puede ser que sean las mismas armas de siempre Miren, allá estaba Mega Mosaico Que también hay que matarlo O sea, tenemos que matar absolutamente A todos los rivales masculinos de la vida Este es el club de música Entonces Vamos a entrar al club de música Y vamos a hablar Con nuestra tortuguita hermosa Que nos va a dar No No, no Acabo de traer una víctima Acabo de traer a Midori No quiero a Midori Quiero armas ¿Tenemos armas? Perfecto Son las mismas armas de siempre Así que voy a tomar el bate de béisbol Y vamos a comenzar a matar A todos los chicos De esta maldita fucking escuela ¿Dónde está mi rival de la cocina? Ok, club de cocina Debería estar aquí Debería estar aquí La chica del club de cocina El chico, ojo Es un chico Es un chico muy guapo Lo matamos What the fuck Hemos matado a la primera rival La segunda Creo que es la segunda ¿Qué le pasa en la cabeza? Quedó muy mal Pobrecito Pobrecito Primer rival eliminado Vamos a ir al club de drama Y también vamos a matar A Kizano Tsunobu Lo matamos Wow, wow ¿Te crees un divo, maldito? Pues ahora eres un divo muerto Putito Wow, wow Tenemos que matar a Al tipo de Okoruto Hay que matar a Okoruto Tomoko Perdóname, Tomoko La demoníaca ¿Tú no has visto nada, demonía? Yo no he matado a nadie No he matado absolutamente a nadie Yandere-kun El chico más Uy, ojo, ojo Están dando vueltas por la vida No, se van a dar cuenta Hay que cerrar todo esto Hay que cerrar todo esto No, no Se van a dar cuenta No, van a ver el cuerpo aquí No lo vean No hay nada No hay nada Sigan adelante, chicas Sigan adelante No han visto nada No hay ningún muerto por aquí ¿Cómo se ríe Yandere-kun? Yandere-kun debería tener risa de hombre No risa de chica En serio Vamos a ver, umis Vamos a ver ¿A quién puedo traer aquí? ¿A quién puedo traer para matar? ¿Qué dices? ¿Se da vuelta? Rival-kun Cuando me río se da vuelta Se da vuelta para todas partes Miren, observen ¿Pero qué le pasa a Rival-kun? Atentos Rival-chan se fue Pero Osano-Najimi todavía está ahí parado Así que no puedo matar a Osano-Najimi Estamos espiando a los chicos A las chicas Y absolutamente a todos los alumnos ¿Cómo voy a matar a Osano-Najimo? ¿Podré matar a Rival-kun? A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Aquí tengo mi bate de baseball Sí, creo que lo puedo matar ¡Puedo matar a Rival-kun! Oh my gosh Sí, lo vamos a matar Pero todavía no, todavía no Vamos a intentar hablar No ¿Qué dices? No, no ¡Se paró Rival-kun! ¡Está sospechando en la sangre! No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta Va a ser muy complicado Separar a todos estos alumnos Así que por ahora Vamos a matar al enfermero ¿Dónde está el enfermero de esta escuela? ¿O en la facultad? A ver, ¿hay profesores en la facultad? No, no hay profesores Hoy no llegaron los profesores a la escuela Pero está en la enfermería ¡Maldito! ¡Muele! ¡Muele, bitch! ¡Muele, putito! ¡Ay, ay! Tu historia ha llegado a su fin, maldito enfermero ¿Qué cosa es esta inición? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No ha pasado nada! ¡Aquí no ha pasado nada! Aquí no ha pasado nada Cerramos, cerramos ¡What the fuck! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo me descubrió esta maldita Akizana? ¿What the fuck? Me atraparon Me atraparon mi Kokoro, chicos Mi Kokoro O sea, tengo que matar a los chicos rivales Si pasa esto, no voy a poder matarlos Cuchillo, lamento, lamento el fracaso Pero ya no va a volver a pasar Segundo intento, chicos Este es el profesor sexy Que tenemos que matar El maldito profe sexy Tengo aquí mi cuchilla Y tengo todo Y Andere Kun está preparado para matarlo Apenas suba Lo vamos a matar, Boomis Lo vamos a dejar en las escaleras Que no nos vea Osana Que viene ahí atrás La vamos a matar Lo vamos a matar aquí, Boomis Lo vamos a matar ¡Wow! ¡Adiós, maldito profesor sexy! Ya no me vas a joder Se le quedó la cabeza trabada El cuerpo trabado en la escalera ¡Ja! Profesor, sal de aquí ¿Qué pasó, profesor? ¿Pero qué carajos? El profesor es elástico El cuerpo elástico del profe ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dices? ¿Se metió debajo de la tierra el profesor? ¿Qué acaba de pasar? Pero al profe le dio epilepsia Su mano está dando vueltas por la vida Bueno, creo que ha muerto Creo que básicamente quedó bajo tierra Ahora tenemos que matar Al rival delincuente Y también a nuestro rival del deporte Vamos a matarlo Por detrás Perfecto Sin que se den cuenta Sin que se den cuenta tampoco Por detrás ¡Matamos al rival más difícil! ¡Delincuente! El rival delincuente No puede ser En serio Esto ha sido muy fácil Ha sido muy sencillo Todo se le hace muy fácil A Yandere Kun Soy el chico más sexy de la escuela Soy indestructible Tú no eres indestructible, maldito Todos caen en el poder de Yandere Kun Ya hemos matado tres rivales O sea, el profesor Rival delincuente Rival de educación física O rival de natación Tres rivales menos Ahora, vamos a matar A la rival de la cocina Muere, maldito rival de cocina Tenemos cuatro rivales muertos Y le da epilepsia A todos los rivales Les da epilepsia, al parecer Luego, aquí al lado Tenemos el club de drama ¡Ojo, ojo! Están escapando los chicos No, ustedes no se van a ir No se van a ir ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto, perfecto! Hemos matado a seis rivales Solamente quedan cuatro Osano Najimi Osano Najimo Hanako Yamada Y Megami Saiko Que está arriba Solamente queda eso No queda nada No queda nadie Incluso voy a poder matar al rival No, ¿dónde está arriba? Al Kun Todos escaparon Todos han escapado Malditos Espérense, ahí está Hanako Yamado Está ahí arriba Pero este es el senpai, ¿o no? Este es el senpai No, no podemos matar a Hanako Yamado Espérense, ¿dónde está Megami Megamo Saiko? ¿Dónde carajos está Megamo Saiko? No, no Ahí está Megamo Saiko Lo matamos ahora No, lo van a ver Van a ver el cuerpo ahora Lo van a ver Lo van a ver a continuación Lo mato ahora Lo matamos Perfecto Adiós, ¿ustedes no han visto nada? Genial Tenemos, creo que como 7 rivales muertos ¡No! ¡No! Justo el senpai tenía que... El senpai tenía que verme justo ahora ¡No! Chandere-kun Pobrecito, mírenle la cara De pobre No puedo, chicos Estoy a punto Pero está complicado Porque el senpai lo va a ver Siempre va a ver los cuerpos Y estuve casi Lo lamento, cuchillo Tendremos que utilizar un mod De los mods más épicos de la vida Con los mods nada puede fallar, ¿verdad? Vamos con BladeHair Incluso me voy a poner a Yandere-kun A ver qué pasa Si pongo Yandere-kun con el... El baile de Yandere-kun Me da risa cómo baila ¿Qué carajos? A ver, a ver, a ver Vamos a matar a Megamo Saiko ¡Wow! Lo mata... Lo matamos Matamos a todos ahora A los rivales ¡Muera, rivales! Muera, malditos Muera... No, no va a escapar Tomoko No va a escapar, maldito Tomoko Tú no te vas a escapar ahora No te puedes escapar, maldito Tomoko No te vas a escapar Voy a bailar Vamos, vamos, vamos ¡Lo matamos! Hemos matado a Tomoko-chan A Tomoko-kun, perdón Ahora simplemente Falta el rival delincuente Falta Osano Najimo Hanako y Amado A ver, a ver, a ver ¡Ojo, ojo! Muera, muera, muera El cepo y lo he visto No, 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 no ¡Vamos! ¡Sí! Ha muerto el hermano del cepo y no No te vas a escapar, rival-kun Tú no te escapas Tú no te escapas ¡Perfecto, perfecto! Lo hemos hecho ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo puede avanzar así místicamente A Mao Dayako? ¿Qué te pasa, cocinero? O sea, ¿cómo carajos camina? ¿Se desliza solo? Bueno, ahora acaba de morir El baile sensual de Osana Najimi ¿Qué es esto, boomies? ¿Qué ha pasado? He matado a todos los rivales masculinos De esta escuela, chicos Y he matado también a todas las chicas de la escuela Y a esta tipa que no viene ¡No vienes con el uniforme! Por no venir con el uniforme Acabas de morir Tú también, maldita bitch Nadie se escapa de Deguito, boom Bueno, vamos a dejar aquí A Osana Najimi bailando un poco Y vamos a terminar el video Realmente espero que les haya gustado Era lo que ustedes me pedían Matar a todos los rivales masculinos Y lo hemos completado Así que dejen mínimo 15.000 likes en este video Para más Yender Simulator en el canal Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción, boomies Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!